Saludos para todos amigos de TV Azteca, buenas tardes en el país, Dr. García llegó el momento que todo mundo esperaba una vez que se dio el calendario Aficionados que viven en la intensidad de Colombia ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos Ya que la selección mexicana de béisbol se enfrenta a República Dominicana en los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol Cracks, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video Si ustedes creen y confían en que la selección mexicana, la novena, vencerá a Puerto Rico, hará historia y avanzará hasta las cienfinales Cracks, si ustedes no se quieren perder de este partidazo totalmente en vivo, suscríbanse a nuestro canal Suscríbanse pero ya a nuestro canal Y es que como sabemos, en algunas ciudades y en algunos países, estos partidazos del Mundial de Béisbol no serán transmitidos Y así que si tú no te lo quieres perder, suscríbete ahora mismo a nuestro canal Y bueno cracks, tremendo duelazo se nos viene Y es que la selección mexicana de béisbol, la novena, se enfrenta a la selección de Puerto Rico en los cuartos de final en el Estadio Park de Miami Así es cracks, este duelazo se va a llevar a cabo el día de hoy Y dará inicio a las 5 de la tarde, hora del tiempo del centro de México Bastante buen horario para que ustedes por nada del mundo se lo pierdan Amigos, por un lado tenemos a la selección de México La novena mexicana, como recordaremos México viene de vencer 10 carreras a 3 a la selección de Canadá en su último partido de la fase de grupos Gracias a este resultado, el tricolor terminó por avanzar a los cuartos de final Y bueno, el día de hoy se enfrentan a la selección de Puerto Rico Otra selección que llega bastante bien Por otra parte tenemos a la selección de Puerto Rico Puerto Rico viene de vencer a Nicaragua Después perdieron ante Venezuela Luego vencieron a Israel Después en el último partido que tuvieron Terminaron por vencer a República Dominicana Por lo que ahora amigos, se le viene un compromiso bastante complicado A la novena mexicana, esperemos que gane Y bueno, no olviden dejar su buen like Si apoyan a la selección de México Y bueno cracks, el partido de cuartos de final Del clásico mundial de béisbol Entre la selección de México y Puerto Rico Lo podrás seguir por la señal en vivo de Amigos, este partidazo lo podrás ver totalmente gratis Por el canal de ImagenTV Que viene siendo el canal 3.1 Y en Megacable viene siendo el canal 103 Y dará inicio a las 5 de la tarde, hora de México Cracks, no olviden apoyarnos con su buen like Y sin más que agregar, nos vemos para un próximo video